bueno pues a frankie lópez aquí voy a venir a probar uno un licor que me han platicado que sea bueno mejor para que lo platico deja se los enseño a usted aquí el este el esquivel me han platicado mucho de este licor a ver primero vamos a empezar con él me mandaba diciendo de las notas de esquivel que a ver nos platicas un poquito de las notas las notas como se comentaba es está hecho con agave de aquí de la región de los altos agave de arandas adicionado con mil de abejas natural tiene toques de vainilla y roble francés dándole un equilibrio a la bebida la verdad muy muy rico para darle mejor es un labor para mixología se llama es una bebida en realidad muy muy versátil en la cual la puedes tomar en las rocas como te comentaba hace rato con café se lleva tienes un café preparado un café capuchino con licor esquivel para que lo pruebe y se dé cuenta de los ricos que quedan los sabores hay lo que puedo poner es que lo hueles todo y ahorita que lo debuses te vas a dar cuenta de las notas que tiene lo de la miel verdad que eso también es como es bueno ahorita que probar ahora y me digo tiene el café ya listo y preparado entonces a ver entonces con este café si puedo levantarme echándome uno de estos o para postre después de una buena comida echarte un buen digestivo un cafecito después de comer por aquí lo tienen que probar el poder del café el poder del tequila y el poder del licor todo exactamente eso es lo que quisimos es crear aquí en arandas en arandas muy innovador luego me habías comentado entonces este es el especial que me habías dicho porque este es una edición especial fue su primera su primera edición la cual viene firmada por el diseñador que es claudio limón también de aquí de arandas originario de arandas bueno pues yo soy a frank y lópez y recuerden pueden venir aquí tienen aquí las fiestas para poderlo comprar aquí te venden una botellita o individualmente y estamos haciendo cocteles y también estamos vendiendo botellitas ok con cocteles pero mejor una botellita yo soy yo soy igual estoy llevándose la yacustito venga a visitarnos ahí estamos y hasta la otra bien hola es el de el 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 el